Hoy queremos mostrarte por qué para nosotros es tan especial la sonrisa de la vida. Y es que sabemos que al regalar una sonrisa, también sembramos esperanza. Nos encontramos en Tlamacazapa, Guerrero, en México, un poblado en el que hay gente trabajadora, conocido por sus artesanías en hojas de palma. Hay escuelas, mercado, comercio, todo parecería normal. Hasta que nos damos cuenta de que en Tlamacazapa el acceso a un recurso esencial para vivir se ha tornado cada día más difícil de conseguir para la comunidad. Es la falta del agua que actualmente carecemos todos los habitantes. El pueblo ha vivido del agua una cantidad de pozos que hay alrededor del cerro. Es agua que sale de las piedras. En general es un agua que tiene demasiados minerales pesados como el plomo y el arsénico que están hasta ocho o diez veces arriba de lo que la norma nacional permite. Vienen a veces a vender pipas y pues tenemos que comprar, pero es un precio elevado. El pueblo ha vivido así por muchos años. La gente ha tomado esta agua desde sus ancestros y ellos no le tienen miedo al agua. Sin embargo, las secuelas, el problema de aprendizaje se da en los niños. La desnutrición, la muerte temprana de bebés es algo que sucede continuamente. Y es aquí donde la esperanza surge. Estamos empezando a entrar con esta comunidad en conjunto también con muchas organizaciones que ya se han sumado aquí para que podamos meter pozos de agua, pozos potables, obviamente, de agua potable. Y este es como un primer paso para poder llegar a esta comunidad. Estamos esperando a cientos de niños a los cuales les vamos a entregar varios juguetes, les vamos a entregar, bueno, a dar comida. Pero lo más importante es que les vamos a dar el mensaje de amor y salvación de Jesucristo. Gracias a tu ayuda, sembramos esperanza y creemos que unidos podremos hacer más de lo que imaginamos. Esto es solo el principio. ¿Estás contento? ¿Por qué estás contento? Porque me dieron un calo. ¿Qué te dieron? Cuéntame. Un camisa, un calo, un agua, un goberno. Oye, ¿y te gustó el agua? Sí. ¿Por qué? Porque sí, tiene mucha azúcar. ¿Está rica el agua? Sí. Eso. ¿Cómo te llamas? Omar Enrique. Omar Enrique, felicidades. Felicidades.